Yo me llamo Tania Luis García y los motivos de este video es para que sepan que tengo tremenda necesidad. Estoy a cargo de mi hermano que es síndrome de Down, no recibe ayuda de nada, está flaquito, bajo de peso, tengo problemas de salud, tengo una cardiopatía dilatada, sin hipertensa y tengo un spot. Mi hermano es síndrome de Down, necesita medicamentos también, el dinero no me alcanza para el medicamento. En cuanto a la comida, no puedo comprarle platos fuertes, no puedo comprarle cosas para que se alimente, porque el dinero, o sea, todo es muy caro y no me alcanza, no me alcanza para nada de eso. El gobierno me ha ofrecido materiales, me ha ofrecido ayudas y hasta ahora no he recibido nada. Tengo tremendas condiciones pésimas, con una chequera de 228 pesos para dos, que no nos alcanza ni la corriente, ni el agua, ni medicina. He pedido varias veces ayudas para una escuela, para materiales, me asignaron materiales, pero los materiales son muy caros, tengo que pagar un efectivo y la chequera no me da para eso, son 228 pesos, y en completo los materiales cuestan 24.260 pesos. La casa se está cayendo, se moja, entra el agua, todo es pésimo. Bueno, yo quisiera que alguien me ayudara, o no sé, tratar, no a mí, a mi hermano, para que pueda salir adelante, para que pueda alimentarse bien y no tener que tener esta espera larguísima, que siempre me están diciendo que sí, que sí vienen a hacer papeles y papeles y no hacen nada, a ver qué solución le dan a esto, el que pueda ayudarme.